¿Cuáles son los tres primeros pasos para tener un buen bot de Messenger en tu página de Facebook con ManyChat? En este video te los cuento. Pero primero me presento, mi nombre es Álvaro Patiño, soy experto en Messenger Marketing certificado por ManyChat. En este canal siempre vas a encontrar nuevos tutoriales para que hagas tu bot de Messenger con ManyChat más inteligente y más completo. Así que desde ya te invito a suscribirte para que estés al tanto de los últimos tutoriales. Y no se diga más, vamos a iniciar con el tutorial de hoy. Ok, entonces para tener un bot conectado en tu página de Facebook, lo primero que tienes que hacer es ir a ManyChat. Obviamente voy a hacerlo con otra herramienta, pero acá vamos a enseñar con ManyChat. Acá en Google lo puedes encontrar, es manychat.com, puedes escribir esta URL también acá arriba y te va a llevar a una página, a esta página. En esta página encuentras dos botones, uno que dice Get Started Free, Get Started Free, cualquiera de los dos lo puedes utilizar. Haces clic ahí y acá debes aceptar los términos y condiciones de ManyChat, las políticas de privacidad y luego oprimir este botón. Inmediatamente oprimes, entonces te va a decir que tienes abierto, cual perfil de Facebook tienes abierto, debes tener abierto antes de tu perfil de Facebook, eso sí. Y entonces oprimes el botón para autorizar que ManyChat accede a la información de tu perfil de Facebook. Una vez lo haces, ya te va a decir acá que le vas a dar unos permisos a ManyChat en la configuración de Facebook. Muchos de los permisos son por ejemplo administrar tus páginas, enviar mensajes en tu Messenger e incluso acá desde el inicio puedes darle acceso a ManyChat a la cuenta de anunciante, aquí tienes cuenta de anunciante. Todo esto viene checado por defecto, pero cualquier permiso que no le des a ManyChat luego posiblemente tienes un problema porque él necesita esos permisos para poder funcionar bien. Entonces si los tiene todos chequeados pues perfecto, si quieres que solamente te lea una página por ejemplo, un perfil de negocio y todo eso lo puedes configurar acá antes de iniciar. Si no, pues nada, así como está o viene por defecto le das a aceptar y inmediatamente lo haces antes de, lo que pasa es que ya había hecho un intento de ingresar con este perfil, te va a aparecer una encuesta. Entonces ahí una pequeña encuesta, viene en inglés o sí, pero pues la puedes traducir. Básicamente te pregunta para qué vas a utilizar ManyChat, cuál es tu conocimiento, tu nivel que tienes de conocimiento en herramientas de automatización y bueno, son como las cuatro preguntas, la contestas y llegas acá. En esta parte ves las páginas que están conectadas a tu perfil de Facebook. Yo tengo en este momento dos, como ves acá hay botones por los lados que dicen connect, connect, o sea la página que yo quiera conectar, pues digo connect. Hay en otros casos que alguien ya conectó antes esta página a ManyChat, entonces el botón me aparece acá en verde y me dice join. Entonces es lo mismo, le doy join para unirme al bot que ya está creado. En este caso no tendrías que hacer lo que vamos a hacer hoy porque se supone que la persona que la conectó anteriormente debía hacerlo. Todo puede pasar, puede ser que lo hayan conectado, pero no hicieron nada de lo que vamos a hacer en este tutorial. Entonces voy a conectar esta página y luego acá de nuevo también es posible que te aparezca una encuesta en la que te pregunta si este va a ser, son tres preguntas, que si este va a ser un bot para un negocio que existe o va a ser un bot de prueba y otras dos preguntas, de qué industria es el negocio y bueno, son tres preguntas. Y una vez las contestas, ahí sí llegas acá a esta parte y lo primero que vas a hacer es ir a configuraciones, settings, acá a esta mano izquierda y vas acá donde dice greeting text o mensaje de bienvenida. Acá debes poner el mensaje, entonces hola, bienvenido por ejemplo, perdón este no es mensaje de bienvenida, saludo, greeting text o saludo. No nos vamos a confundir porque ahorita sí voy a hacer el mensaje de bienvenida. Entonces hola, puedo poner el nombre de la persona, o sea, que me tome el nombre de la persona. Haciendo acá esto, cuando yo le digo first name va a tomar, si la persona tiene en el perfil de Facebook dos nombres, pues va a tomar el primero. Si le digo full name va a tomar todo el nombre que tiene la persona en Facebook. Y si le digo last name va a tomar solo el segundo nombre que tenga la persona en la página de Facebook, que no siempre es el apellido, porque ya hoy en día la gente se pone diferente a como se llama. Entonces básicamente le voy a decir que oprima el botón de abajo para iniciar. Es importante que la persona sepa que oprimiendo el botón de abajo inicia una conversación, ¿no? Inicia para iniciar. Lo voy a dejar hasta acá. Puedo ponerle acá una manito, una manito señalando hacia abajo, que no la veo, acá. Diciendo que allá abajo está el botón y aquí puedo ver cómo se ve. Esto es lo que ve la persona antes de que me envíe un mensaje a mi página en Messenger, lo ve así. Entonces ahí básicamente está diciendo hola, el nombre, oprime el botón de abajo para iniciar. Y acá abajo está apareciendo en inglés, pero a las personas que tienen el perfil en español les va a decir como iniciar, empezar, perdón, empezar. Oprime el botón y inician el mensaje. O sea que es lo primero que ve la persona antes de que no mensaje. Antes de salirte, dale guardar, save y ahí ya te va a quedar guardado. Acá me dio un pequeño error. Vamos a ver qué pasó. Bueno, si te da un error, pues ya que me dio un error acá, puede pasar que es que está conectando mal. Entonces le voy a dejar, este botoncito es mágico. O tienes problemas con el uso de tu bot, entonces le puedes decir refresh permissions para que refresque los permisos de uso. Y ya aquí nos refrescó, parece ser que el mensaje sí se había guardado, pero me estaba dando un error ilógico. ¿Por qué sé que ya se había guardado? Porque acá no me está apareciendo el botón en azul y porque después de refrescar me sigue apareciendo el mensaje. Acá como ves le puse una tilde, ahora sí me está apareciendo el botón en azul. Le voy a dar guardar. Y como ves ya no tengo ningún error. O sea que si era como un tema de conexión y de una vez te dejo ese truco. Si tienes algún problema en algún momento conectando algo, refresh permissions. Eso lo que hace es que refresca los permisos de ManyChat en la página y se te arregla la mayoría de veces. La mayoría de problemas así es fácil. Lo siguiente es nuevamente acá dentro de configuraciones, en settings, que estamos, settings, vamos a donde dice messenger. Y lo siguiente que vamos a configurar es nuestro mensaje de bienvenida o welcome message. ¿Qué es ese? Ese es el mensaje que cuando la persona allá en donde estábamos anteriormente le dice iniciar, empezar, se le va a disparar ese mensaje. Entonces por eso se llama mensaje de bienvenida. Acá viene, bueno, en este momento antes estaría uno por defecto, hoy en día ya no le ponen nada por defecto. Pero está, ves que acá hay un botoncito que dice disable enable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo apago, pues la persona puede entrar y no se le va a responder nada porque no hay nada ahí. Pero si lo dejo en enable, se le va a disparar este mensaje. Este mensaje igual lo creas. Acá arriba te dice que qué tipo de contenido es. Entonces, esto, pues, generalmente en los flujos ponemos other, que es otro. Y acá le damos la bienvenida. Por ejemplo, hola. Podemos de nuevo poner el nombre de la persona, el primer nombre de la persona. Entonces, bienvenido. Bienvenida. Podemos poner aquí un arroba para que sea bienvenida. Y acá le podemos poner algo, por ejemplo, puedes elegir una de las siguientes opciones. Y ponemos una mano abajo. Y lo que podemos hacer es que le ponemos acá abajo unos botones. Unos botoncitos. Acá se pueden poner hasta tres botones. Y estos botones me pueden conectar a otra parte. Por ejemplo, puedo decirle servicios. Servicios. No es que tenga que hacer eso lo que tú le pongas. Servicios. Pero yo se me ocurrió ponerle una opción que sea servicios. Y este botón lo puedo conectar a un mensaje, a una URL. O sea, que puedo enviarlo a un sitio. Yo tengo mi sitio es www.tunegocio.com. Pues puedes ponerlo acá. La persona hace clic en ese botón y va a tu página web a ver los servicios. Puedo poner un teléfono. O sea, que puedo decirle acá llamar. Y pongo un teléfono. Y pues la persona va a oprimir acá. Lo envía directamente a hacer una llamada a nuestro número de teléfono. Y lo otro que puedo hacer es por acá abajo empezar un flujo. Que es un flujo que ya tenga yo creado. Pero bueno, esto es ya para después. Y lo puedo conectar ahí. Lo rápido, si queremos mandarle un mensaje cuando escribe servicios, es darle acá en Send Message. Inmediatamente me va a crear un mensaje que se dispara cuando la persona oprime ese botón. Entonces, de nuevo le pongo Other. Este tipo de contenido, Other. Y le digo la cantidad de servicios que tenemos. Igual acá puedo ponerle diferentes botones. Entonces, servicio 1, servicio 2, servicio 3. Acuérdate que son tres botones. Incluso puedo, por ejemplo, nuestros servicios. Y acá abajo puedo poner servicio 1, servicio 2, servicio 3. Y cada uno puede ir conectado a otro mensaje en el que le explico cuáles son nuestros servicios. Eso en el caso de los servicios. Supongamos que fueran nuestros platos, nuestros productos o lo que sea. Aquí, por ejemplo, hago clic. Hago clic y lo puedo conectar de nuevo a un mensaje en el que le muestro servicio 1. Esto era servicio 1. Entonces, le digo de qué trata el servicio 1. Y así. O de nuevo lo puedo conectar a una URL o lo que sea. O simplemente, le digo, para saber más de nuestros servicios, escríbenos a WhatsApp. Entonces, acá abajo pone una URL. Te creas una URL de WhatsApp. Esto se puede hacer muy fácilmente. Hay herramientas que te permiten hacerlo. Ingresas el número y ingresas el mensaje que vas a enviar de bienvenida. Y te genera una URL. La puedes poner acá. Entonces, la persona oprime acá y va directamente a WhatsApp. Esa es otra opción. Le voy a quitar esto porque... No quiero extenderme bastante, pero básicamente era para explicarte. Igual, acá puedes, a nivel mensaje, volviéndote al principio, al inicio, puedes poner otro botón. Incluso puedes poner abajo lo que se conoce como una Quick Replay. Que también hace como la forma de botón. Con la diferencia de que es así, aparece acá abajo sueltita. También puedes poner más de una. Y también la puedes conectar con casi todo lo que te estaba mostrando. Con un mensaje. No la puedes conectar con una URL, pero sí con un mensaje, con un flujo. Y no puedes tampoco poner un teléfono. Pero si es a un mensaje, a otro mensaje. Por ejemplo, no te alcanzaron aquí los botones y, por ejemplo, productos, productos. Entonces, lo puedo conectar a otro mensaje donde le hablo a mis productos. Mis productos. Listo. Entonces, ahí, de nuevo, todo lo que te dije con servicios anteriormente es válido. Ya que lo tienes ahí y si configuraste bien esto, lo hiciste bien, le vas a publicar. Eso sí. Y si te va aquí verdecito, no hay ningún problema. Quiere decir que todo está bien. Entonces, ya creamos nuestro mensaje de bienvenida. Lo siguiente que vamos a hacer es ir de nuevo a nuestras configuraciones. Así las veo por acá abajo. Acuérdate que se llaman settings. Settings. Acá están. Settings. Está un poquito abajo. Y le digo de nuevo Messenger. Y lo otro que voy a configurar es respuesta por defecto o default replay. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando la persona escribe algo que el bot no entiende, que no tengo creado una keyword para responder, me pregunta algo que no está en los botones, esta respuesta por defecto, si está activa, hay gente que me dice, mira, pero es que está respondiendo esto y esto, quiero que se borre. No. Puedes borrarlo, sí. ¿Y cómo? O sea, borrarlo, quitarlo para que no le responda esto a la gente. Entonces, le puedo decir, quítalo de acá. Y ya no se va a responder nada cuando la persona escriba cualquier cosa. Pero si está activa, pues se va a responder. Y si no la has programado, si la tienes, por ejemplo, en inglés, te va a aparecer esto que está apareciendo acá. Entonces, yo creo que por estar hablando, me salte un paso, que es decirte que debes darle arriba, edit flow, para ir a editar el flujo. Y acá puedes traducir todo esto en inglés. Haz de cuenta que una persona te estudia algo que no entiende, puedes decirle, veo que escribiste algo que no está en el menú. Si haz clic en el siguiente botón para hablar con un humano. Hablar con un humano. Entonces, aquí, esto está en inglés, dice talk to human, pero puede decirle agente. Agente. O sea, que va a comunicarse con un agente. ¿Qué pasa? La persona oprime este botón. Y lo que le va a decir el bot es, por ejemplo, en un momento te atenderemos. Un ejemplo. Esa es una forma. Y la persona te va a dejar el mensaje ahí y luego le respondes. O la otra es que acá en este botón le digas, por ejemplo, puedes ir a WhatsApp. Puedes ir a WhatsApp para que te atendamos rápido. Y lo que haces es que pones acá una URL en vez de un mensaje. Esto como viene un mensaje de respuesta por defecto, pues borras el mensaje y te deja poner una URL y haces lo que te decía con WhatsApp. Creas una URL a tu número de WhatsApp y cuando la persona oprime ese botón, lo lleva directamente a WhatsApp para que hablen allá contigo. Yo en este caso voy a dejarlo así. Voy a conectar de nuevo mi... Si desconecté algo, si lo quiero borrar, por ejemplo, porque ya pucha acá WhatsApp, puedes ir acá y decirle aquí en la canequita voy a borrar el mensaje. Pero como yo lo voy a dejar conectado, pues lo voy a mantenerlo ahí conectado con mi botón. Y ahora que... Ah, ya sé. Escogí URL y por eso no me deja conectarlo. Entonces tengo que quitarle los URL. Y ahora me voy a dejar... Ya. Lo pude conectar. Entonces le puedo dar publicar. No se nos olvide ponerle acá qué other. Eso es bueno para que un menú ya sepa qué contenido es. Y ya. Está guardado. Esa es la tercera cosa que aconsejo programar cuando creas tu bot por primera vez. La cuarta es de nuevo settings, messenger. Y el otro llama main menu. Este main menu realmente ahorita casi no es tan utilizado. Básicamente es que te deja crear como un pequeño menú dentro del chat en el que la gente... Son como botones que puede la gente oprimir y ver más información. Aquí dice que esto ya... Esta herramienta Facebook ya como que está retirando el uso como se programaba esto antes. O sea que ni para qué te explico porque finalmente ya va a dejar de existir y no tiene sentido. Entonces solamente te explico de qué se trata. Y lo tercero... Perdón, lo cuarto que te aconsejo programar. Ahora sí ya no vas a settings, sino que acá a mano izquierda en automation. ¿Dónde estoy yo? Ups. Supongamos que estuviéramos... Entonces no debemos automation. Hacemos clic en automation y se me abre algo que se llama keywords. Entonces voy a programar mis keywords. Y acá vienen dos por defecto. Una que es start, que es la de iniciar chat. Y otra que es stop, que es la de para que las personas sepan cómo darse de baja. La gente escribe stop y se puede dar de baja del bot. Hay otro video por acá en el que te explico cómo traduces lo que viene acá porque esto viene un mensaje por defecto en inglés y la gente no entiende qué es lo que se le dice. Y es bueno que la gente sepa cómo darse de baja porque si no, luego te van a banear, te van a reportar a Facebook y puedes tener problemas en Messenger. Entonces es bueno decirle a la gente, mira, te puedes dar de baja así, el proceso es este y que lo entiendan. Entonces te dejo por ahí arriba el video para que sepas cómo se traduce este mensaje para que no te pase. Podemos programar unas keywords basadas en lo que la gente más pregunta. Por ejemplo, lo que la gente más pregunta es dirección. Entonces le decimos new keyword y le vamos a decir dirección. Entonces nuestra nueva keyword es dirección. Puedo suponer que la gente también escribe con mala ortografía. Entonces siempre que haya una opción diferente de cómo lo pueden escribir, pongo una coma y la escribo así. En este caso voy a dejar dos y te voy a explicar qué pasa aquí con lo de mensaje es, mensaje contiene, mensaje contiene todas las palabras. Mensaje empieza por y el mensaje es un dedito arriba. Cuando le digo mensaje es, quiere decir que eso la gente, la persona tiene que escribir dirección, no más, no agregarle nada más una coma o un punto para que le funcione la respuesta que le estoy dejando. Si le digo el mensaje contiene, entonces en ese caso si ya me está diciendo que si contiene esa palabra, por ejemplo, cuál es su dirección, ahí ya se me dispara sin importar que tenga más palabras. Entonces la que más te aconsejo ejear es esta, el mensaje contiene, porque así te va a funcionar más completo. Entonces le dices crear, crear keyword y acá al lado te aparece ahora mismo todavía algo que se llama create new replay o select, select respuesta. ¿Quieres esto? Este segundo es para cuando tú ya has creado un flujo, esto es un poquito más para después. Has creado un flujo anteriormente y lo quieres conectar acá, que ya está creado. Pero pues como te estoy enseñando a crearlo de acá, pues le dale create new replay, que es crear nueva respuesta. Entonces me da la opción de crear una nueva respuesta. Entonces, por ejemplo, no olvides ponerle acá arriba other, elegir que el tipo de contenido es other. Y le voy a decir estamos ubicados, estamos ubicados en carrera, ta, 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 número 1820. Un ejemplo. Pues la dirección que tú tienes. Y ya, entonces la persona escribe cuál es su dirección, se la va a responder esto. Ya que le puse acá la respuesta, le voy a publicar siempre que haga algo, siempre voy a publicar para que quede el mensaje funcionando. Y ya, puedo irme atrás otra vez a keywords. Y aquí puedo programar una siguiente que sea el teléfono, por si alguien pide el teléfono, y las que quiera. Todas las preguntas más usadas de la gente, las puedes poner acá. Con eso, pues se hace más inteligente tu voz. No me voy a alargar más con este video. Espero que este tutorial te sirva para iniciar de forma correcta con tu voz de Messenger. Hasta aquí este video. Espero que el tutorial de hoy te haya servido para tener tu voz de Messenger en tu página. Si tuviste alguna duda, algún comentario, te invito a que me lo dejes acá abajo. También si te sirvió y ya pudiste instalar tu voz de Messenger, por favor, cuéntamelo acá abajo. Con eso sé que sacaste provecho del contenido. No olvides suscribirte a mi canal para que estés al tanto de nuevos tutoriales. Acá al final del video te voy a dejar otros tutoriales que también te pueden servir para que hagas más completo tu voz. Entonces los puedes tener ahí para que luego los veas y aproveches todo esto para completar el voz de ManyChat. Si quieres hacer parte de mi grupo privado de Facebook, bienvenida seas. Abajo te dejo el enlace con el que te puedes unir. Es totalmente gratis. Vas a compartir con más personas que están en este mundo de los bots. Puedes compartir tus conocimientos, tus avances y también tus preguntas ahí desde nuestro grupo. Así que por allá te espero. Por favor, responde las preguntas de inicio que son muy importantes para las utilizo para filtrar también la gente que está dentro del grupo. Finalmente, no te quito más tiempo. No olvides que te habló Álvaro Patiño. Nos vemos luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!